Esta fue una iniciativa para que los antiguos estudiantes exitosos de este colegio pudieran exponer sus logros profesionales con el objetivo de animar a los actuales y demás público a cumplir sus metas y sueños. Estamos cumpliendo 22 años en el Colegio Científico desde la Fundación y un grupo de padres de familia juntamente con la institución Tuve la iniciativa de que hicieramos una celebración de semana del egresado y en el triángulo educativo donde está el padre de familia interviniendo, la institución tiene que estar presente Creímos en la Mesa Redonda como una iniciativa para que nuestros egresados expongan los logros que han tenido y el perfil profesional del joven profesional que gradúa en los colegios científicos Los exponentes fueron el ingeniero Edgar Oviedo, Katia Chávez y el doctor Jack Camacho, médico destacado en el Hospital de Cartago Reconocer el trabajo de este colegio y las metas cumplidas de los que han pasado por sus aulas 22 años de existencia han significado para nosotros graduar más de 400 jóvenes en ingeniería, en medicina, en salud y qué mejor forma de celebrar esta semana teniendo egresados de alto nivel que han hecho un aporte importantísimo Don Edgar Oviedo, empresario del grupo Babel, el doctor Jack Camacho, médico vascular periférico que aporta en la provincia de Cartago, en el Hospital de Cartago la ingeniera Cata Chávez que está como responsable de la ingeniería de computadores en Hewley Packard para Centroamérica y el ingeniero José Pablo, ingeniero mecánico de la generación 2005, ingeniero civil que ahora radica acá en la región Brunca Al mismo tiempo se realizó un homenaje para la primera junta administrativa del colegio con la que fue la presidenta Mariela Víquez Ramírez quienes tuvieron visión para aportar numerosas ideas así como proyectos a este colegio que en ese momento estaba dirigido por Giovanni Jiménez Núñez Igual hicimos un homenaje a la primera junta administrativa del colegio, presidida en aquel entonces por la señora Mariela Víquez Ramírez a don Juan Luis Camacho, el doctor Valdés, el licenciado José Alberto Padilla, la licenciada Cira Sánchez que tuvieron la visión de aportar para la creación de este colegio dirigido en aquel entonces por el máster Giovanni Jiménez Núñez El colegio científico de Pérez Celedón nace en el año 1993 y está localizado en barrio Sinaí en las instalaciones de la Universidad Nacional de la región Brunca La Universidad Nacional de 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 la